Música Gracias querida Claudia, gracias querida Tora. ¿Qué tema? El tema que no podemos dejar de tratar y es el tema de Odebrecht. Ya la Procuraduría General de la República ha excluido a 8 del caso Odebrecht y ha presentado formar acusación contra 7 personas, entre ellos ex ministro, ex presidente del Senado, ex funcionario, empresario y también legisladores, empresarios y abogados. Los acusados son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, el senador de San Cristóbal, el senador Tommy Galán. Además del senador Tommy Galán también está Roberto Rodríguez y el que se agrega que en principio no estaba dentro de los acusados, el ex presidente del Senado y ex senador por la provincia de María Cristinidad Sánchez, es Subasque Chubasque. A estos imputados se les atribuye incurrir en delitos de soborno, prevaricación, entrequisimiento ilícito, falsedad de escritura y lavado de activos. De igual manera, el Ministerio Público no formulará cargos porque no ha hallado evidencia suficiente contra César Sánchez, Bernardo Castellano. Gracias, buenas noches amables televidentes. Los tapones, ¿qué tema? El parque vehicular del país ascendió a 4 millones 97 mil 338 unidades al cierre del año 2017 para un incremento de un 6.3% por relación al año anterior, lo que equivale a 243.300 vehículos más circulando por las estrechas calles de la República Dominicana. De esos 4 millones y tantos de vehículos que circulan en el país, el 55.1% se concentra en el Distrito Nacional, en la capital de nuestra nación y en la provincia de Santo Domingo. Tenemos las mismas calles estrechas para un parque vehicular cada vez más amplio. En las calles del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y en otras ciudades del interior como Santiago, La Vega, Porto Plata, San Pedro de Macorí, La Romana e Higüey, tienen que soportar el movimiento de todo tipo de vehículos y la gente se hace cada vez más violenta, más ansiosa y menos tolerante debido al tiempo que pierde en cada tapón. Los tapones son cada vez más insoportables. Los tapones dañan la salud ambiental de la ciudad. Los tapones dañan la salud de la gente. Los tapones distorsionan la imagen de una ciudad tan hermosa como la nuestra. Los tapones son aliados de la rivalización del entorno donde se producen con mayor frecuencia porque allí se apuestan mentigos, venduteros, limpiavidrios y ahora hasta acróbatas vemos en los tapones. Y por qué no también decirlo. Los tapones también se aprovechan para la comisión de atracos en motocicletas que fluyen entre los autos como si fuese en amplias carreteras. Las calles no soportan tantos vehículos. Debemos iniciar un plan de deshacerización para sacar de circulación esas viejas y destartaladas unidades que sirven de concho. Concho, primo, qué tema. Las autoridades del Intran y de la Dijeset están haciendo su trabajo para que los vehículos fluyan de maneras apropiadas y que los conductores respeten las leyes de tránsito, tema que ha sido una tarea difícil de aprender por todos nosotros. Lo que se hace necesario, urgente, es la reducción de la circulación vehicular. Qué tema. La realidad es que no es fácil, pero es posible. Se pueden decogestionar las vías de la siguiente manera. Por ejemplo, debemos ir reduciendo las licencias y permisos de importaciones de vehículos, limitar las cantidades que importan los concesionarios, reducir o dejar de celebrar las famosas autoferias que celebran anualmente las instituciones bancarias y que también las celebran las asociaciones de importadores de vehículos. También una medida sería elevar las tasas de interés para préstamos de automóviles. El tema es que las calles no se pueden ampliar. Otros métodos tendrán que implementarse, como son la circulación de vehículos de acuerdo al número terminal de sus placas, o tal vez, suspender por unos años la entrada al país de nuevos vehículos. El tema es que esta debe ser una medida bien consensuada y que no afecte la entrada de vehículos y máquinas de trabajo. Ojalá que para la viabilidad y para la circulación sin estrés o las calles de la capital de la República Dominicana y los pueblos del interior no se produzca un tapón. Que rebasemos nuestras debilidades por el carril correcto. Que avancemos hacia el progreso por vía descongestionada. Que respetemos las señales de tránsito y sobre todo, que aprendamos a soportar los tapones. Si Dios quiere y si no nos atrapa un tapón, nos veremos el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior, gestiona una alianza institucional con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, la Policía Nacional, un conjunto de organizaciones gubernamentales y los grupos organizados de la comunidad por todo el país para conformar una alianza estratégica con el poder comunitario y con ello, echar hacia adelante la seguridad ciudadana en toda la República Dominicana. Para mí el patrimonio ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Puedo subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. El trimestre del 2016 entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos, que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa, impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé. Protégete. Reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida, para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional. La central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos de fuentes de energía renovable, que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1,430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ahora yo veo que la gente entra con un diablo. Porque yo sé que donde está mi madre, por lo menos, está en un sitio que está más limpio. Porque solo no lo puede hacer si no lo ayudamos. Eso no lo mandó Dios para resolverlo a nosotros. Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. ¡Yo me hago ahora una bullying! El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior, gestiona una alianza institucional con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, la Policía Nacional, un conjunto de organizaciones gubernamentales y los grupos organizados de la comunidad por todo el país para conformar una alianza estratégica con el poder comunitario y con ello, echar hacia adelante la seguridad ciudadana en toda la República Dominicana. Para mí el patrón ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Puedo subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Puedo subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados. Logrando así un servicio eléctrico optimizado. C-D-E-E-E. Iluminando en el presente para el futuro del país. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé. Protégete. Reporta. La sede EEEE impulsa energía positiva para la vida para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional. La central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional. Logrando así un servicio eléctrico optimizado. C-D-E-E-E. Iluminando en el presente para el futuro del país. En la República Dominicana del programa Al Día con Claudio Pérez que se transmite por el canal 45 de Teleradio América y para quienes los observan en todo el universo. Las noticias desde la capital del mundo, Nueva York. Tiburones atacaron y mordieron este miércoles dos personas en playas del condado de South for Long Island donde se bañaban dominicanos. Los ataques ocurrieron a pocos minutos de diferencia. Eso del mediodía informó la policía. Las víctimas no fueron identificadas y se espera que ambas sobrevivan a las mordidas de los escuagulos. En otra información, el primer vicepresidente del PRM, Roberto Fulcar, afirmó en Nueva York que esa organización saldrá a las calles en República Dominicana a hacer una oposición firme y decidida para sacar del poder al PLD. Llamó a los PRMistas para que caminen las calles de sus comunidades e inscriban a sus ciudadanos en el partido porque los peleadistas lo único que han hecho es gobernar para ellos mismos y llenarse sus bolsillos. Fulcar habló durante un encuentro que sostuviera con la dirigencia y militante del PRM en el local del Bronx el pasado martes. En otra información, una estruendosa explosión ocurrida a las 6.30 de la mañana de este jueves en la quinta avenida con la calle 21 en Dantau, Manhattan, activó los servicios de emergencia de la ciudad, entre ellos policías, bomberos y agentes del FBI que hicieron acto de presencia a los pocos minutos de ocurrido. La explosión sucedió al reventarse una tubería de vapor dejando un cráter en el medio de la vía. Las autoridades evacuaron de inmediato la zona y varias calles del área fueron cerradas. Personas que trascintaban por el lugar corrieron, algunas gritando y otras cayeron al piso al tropezar, pero nadie resultó herido y formaron las autoridades. Por el sector trabajan varios dominicanos. El hecho ocasionó alta cortina de humo que trajo a la mente los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Un día, el hospital nos puso su cuello por la tormenta que hubo un segundo. Y salieron a comerse el gobierno porque un hospital reciente tiene filtraciones de agua. ¿Y qué pasó con el resto de los hospitales? O sea, uno salió con filtraciones por algún fallo técnico. Y ya por eso lo que estamos haciendo en el sistema de salud no sirve para nada. Que vayan y le pregunten a las comunidades a las que se le entregan un hospital qué tipo de centro de salud es el que tienen. Que vayan. Que vayan. Que vayan. Que vayan. Ignorar a un compañero literalmente es puro. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior, gestiona una alianza institucional con la dirección de programas especiales de la presidencia, la Policía Nacional, un conjunto de organizaciones gubernamentales y los grupos organizados de la comunidad por todo el país para conformar una alianza estratégica con el poder comunitario y con ello echar hacia adelante la seguridad ciudadana en toda la República Dominicana. Para mí el patrimonio ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Avance energético. La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación tres proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Prepárense, porque hoy los padres me van a acompañar a una fiesta. Vamos a estar con todos los padres. ¿Qué día es? ¿Cuándo es? Mañana, señores. Vamos a hacer la rifa. Pero queremos que usted venga a retirar su boleta, ¿no verdad? Ah, pero mira quién está aquí. Dígame, a ver, ¿cómo está usted? No, yo he complacido. Aquí ya me deciste que yo no veo que el ambiente aquí es bien chévere. Oye, pero este es el único programa que tiene el público aquí. Y se enciende esto todos los días. La gente está pendiente. Pendiente, señores. Así es, señores. De verdad que muy agradecido de tenerte aquí. Teníamos como cuántos años cuando no nos veíamos. Muchísimos años. Yo le dije a Chavel y a mí, mira, a todos somos amigos, primero que tú pases muchísimo tiempo. Para que sepas. Me estoy disfrutando de tu éxito, de verdad que sí. No, yo agradezco el éxito mío. Ustedes son parte de todo esto porque yo soy una aprendiz tuya. Sí, pero tú sabes que lo importante. Yo soy una aprendiz de todos los comunicadores y humildemente. Lo importante es que tú estás haciendo televisión seria, diciendo la verdad y a mucha gente no le gusta. Y disfrutándola también. Porque no tienes compromiso. Así mismo es. Eso es lo importante. Cuando tú haces eso, realmente te vas a encontrar amigos y enemigos. Así es, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene Chaveli? ¿Qué tiene ella? ¿La mujer del anillo para cuándo? Tú sabes que nosotros tenemos una compañía de eventos también, entonces mañana vamos a tener los padres por ahí alentados en el Hotel Lina. A partir de las nueve de la noche vamos a tener a Gillo Sarante, Johnny Ventura y Watson Brazován. Usted puede llamar ahora mismo a la oficina nuestra o a Tique Desprez o a WEPA Tique. Nos estamos escuchando bien, maestro. Hay que poner el micrófono. Nos escuchamos bien. ¿Se escucha bien? Pero vamos a poner el micrófono porque el maestro quiere que tú te escuches de verdad. Así que ¿dónde está el pachacito, señores? Estamos disfrutando este traguito. Estamos disfrutando, señores, de gasolín. ¿Cómo es? Dime, gasolina, la sangrita, señores. ¿Sabes que yo conozco este producto desde Puerto Rico? Porque viene de Puerto Rico. Oye, es un palo. Yo lo probé. Yo probé este producto. Ven, que es todo un programa en vivo, mi amor. Ven, ven. A él tú no tienes que quitarle la ropa porque él me la quita y yo ni la siento ya. No, y él me mete la mano y yo no... Ya, mi amor, me la quitaste. No, mi amor, te la puse ya. Así es, señores, que es un programa en vivo. No se preocupe, esto es lo importante. Como tú eres hombre y a la pobre Dorca, él lo obliga. Mira, póngase eso por ahí, pero a mí ya él me mete la mano. Yo estoy viendo acá que hay muchas cosas bonitas, mucha decoración. Ay, es que mi amor está de cumpleaños. ¿Tu amor? ¿Cuál es tu amor? Ah, pero tú no estás en las redes sociales, mi amor. No, porque yo oí que el sujeto es tu amor, pero es verdad. Pero tú vas a ver lo que va a pasar aquí porque tú no te vas ahora. No, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí a ver qué pasa. ¿Cómo te vas ahora, señores? A ver qué hay todos los códigos, pero mira. Porque le tenemos una sorpresa a mi amor, el sujeto. La gente está pensando que esta vaina es mentira. Ah, pero míralo ya dónde llegó, señores. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Vamos, vamos, señores! Bueno, señores, esto te encendió aquí porque ya llegó el sujeto, señores. El hombre del cumpleaños. Pero mira, el sujeto que vaya mañana también para el Hotel Lina, a partir de las 9 de la noche, la promo está aquí, nos la pueden tirar. A partir de las 9, Wasom Versoban, Johnny Ventura y Gillo Sarante. Yo no creo que usted encuentra algo más completo para ellos. Oye, yo por Wasom, mire, señores, yo que me tiré un concierto. Oiga, oiga, oye. Oye, me tiré un concierto. ¿Un concierto entero? ¿Te tiraste? Oye, entero. No aguanto por el liga. Y es para disfrutarlo, definitivamente. Tenemos disponibilidad, pueden llamar ahora mismo. Así es. Oye, oye, la promo te llamó, la vamos a tirar a la promo. Vamos, tíralo usted mismo. No, vamos a tirar a la promo, señores, para que ustedes vean el programa de la Tora. Yo me siento pegado hoy, yo me siento pegado hoy. Dígalo, dígalo ahí, dígalo ahí. Señores, en el programa de la Tora vamos a disfrutar de la promo de Los Padres por Adelantado. Así que, disfrútela. Los Padres por Adelantado. Y la música del caballo mayor, Johnny Ventura. Una rubia muy bonita, que le gusta vacilar. Los Padres por Adelantado. Boletas a la venta en Webas Tickets y Ticket Express, 809-563-1111. Información 809-221-1259. Aprobamos, señores, ustedes pueden ver. Pero tú has regalado boletas aquí, Guajón. Nosotros vamos a regalar cinco boletas pagadas por mí. Ahí está, para que apague la redundancia. Porque yo apoyo a mis amigos. Sí, es gracia, es verdad. Yo no creo en esa vaina de que tú, di que, no, que dame cinco boletas. Si usted quiere apoyar a una gente, usted la compra. Porque así, yo le hice el cuento a tu esposa del negocio que había en mi casa. Ajá. Que no lo comimos nosotros mismos. Eso es lo malo de los negocios de familia. Entonces, eso no puede ser así. Claro, claro. Entonces, ya yo tengo esa mala experiencia, que de un negocio que tenemos en mi casa y no lo comimos nosotros. ¿Sabes qué? Cuando tú pones un negocio familiar, lo primero que hace es que el negocio vaya a la familia. Así es. Porque yo lo que digo, si tú vas a un sitio a pagar un buen stay en un restaurante, ¿por qué no te lo vas a pagar a ti? Exactamente. Y más que, usted quiere que Chabel y esa mujer, señores, que no pasa de ti. ¿Y cuál es la clave, dime? No, es que ella se coge suave. Tú le das mucho cariño. No, que yo lo coge suave, ella lo coge suave. Que ya, ahora allí yo, peleamos en pareja. Oye, yo vengo del barco ahora mismo, del barco para acá. De trabajar, que me acorde tarde, gracias a Dios. Por cierto, en Varga la cuña, mi gente del ferry. Y Chabel estaba en su casa tranquilita, trabajando su música, que es lo que ella tiene que hacer. Trabajando su música. No, y atender a su marido. Claro. Una mujer que no tiene... Mira cómo está el sujeto. ¿Sabes qué? Yo no me voy de aquí hoy. Cotizando, después que yo estoy en ese cuerpo, mi amor. Yo no me voy de aquí porque ustedes dos son un lío juntos. Cotizando, mi amor. Ustedes dos son un lío juntos. No, que yo tengo... Yo soy una mujer positiva. Ustedes dos tiran fuego. Venga, venga, venga. ¡Ay, cuidado! Entonces se pone acá tan nervioso, ¿qué se pone? Se pone tan nervioso. Es que es una vaina muy dura. Hasta yo me hago. Sí, me va, Álvaro. Mucha de Chabeli, ahí está. Muy dura y no hay con qué bajarlo. Yo no cojo este con Chabeli. El hombre la cogía ahora, es que con su baile, tira tu fuego y tú bailas. Y yo, ¿qué? Es que lo que tú quieres. Nosotros hacíamos eso antes para curar y ahora volvimos a tripliar con eso, imagínate. Y la gente la salta disfrutando. Eso es, sí, por eso es para joder las redes, para uno curarse. ¿Tú sabes qué es la maldiclaridad que tienen ustedes? Que ustedes dicen la verdad y a la gente no les gusta eso. Bueno, va a ser lamentable porque nosotros... ¿Le van a dar con todo? No, nosotros estamos corriendo con el tiempo, es real. Nosotros no estamos, di qué. Con los códigos. Ya. Así es, señores. Ya tú sabes que la mecánica es que vamos a regalar cinco... Explíquelo a usted, caballero. Vamos a regalar cinco boletas. Vamos a regalar tres por Instagram y dos por llamada, dijimos. Sí. Ok, bueno, pues ustedes comiencen ahora mismo. El que quiere pasar con ustedes, señores. Esta mujer está regalando una boleta... De mi dinero. De su dinero, que no es, di que usted no es, di que toma, truco. Que dame y baila. Yo no sé qué pasa, baila. Que no es, di que truco. No, 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 di que intercambio. Chiqui, di que todo el mundo lo coge, chiqui, di que no lo coge, intercambio. Esa va a mí, oye, de verdad que sí. Dice, mira, de la boneta. Tú estás loco. Pero después... No, porque hay muchos programas que se ganan las boletas. Oye, este gancho, oye, este gancho, pero después vamos a hacer una gente para que vaya con nosotros al ferry. Ahí mismo. Ahí mismo. No lo sé, lo sé, mo. Una gente con nosotros se vaya para el ferry y para Puerto Rico. Vamos a ver. Yo lo que quería comprar panty es traer del ferry. Hay un buen especial ahora. ¿De qué? De... Pero a esta vez escribí que me trajeron unos panty y no me los trajo... ¿Y qué puede tú? ¿Qué? ¿Qué? Explícame. No, lo que pasa es que a mí me da vergüenza de que pedí una baile con antes de dame dos de esos. Si que dame dos. Rosado, es que rosado. Es una mujer moderna, te lo voy a decir aquí alante de todo el mundo. Claro, es una baile. Si tú no tienes capacidad de aguante, yo te compro hasta tu Viagra. Ay, ay. Es una mujer moderna. Se me da yo enciclado. Esto que es duro. Es como Pedro Martínez que no vuelve. No, la tora está bien, la tora está bien, la tora tiene esa. No, por lo que estás diciendo. Es una vaina. Es una vaina. Es una vaina. Es que me mandaste de Nueva York. Ay, ay, ay. Nada, pero búsquenle. No hablas mucho. Es la cuestión al hombre. Dale bebida al típico para que vaya a soltar. Sí, para que vaya a soltar. Para que vaya a soltar. Yo pensaba que iba a estar aquí. De aquí. Pero vamos a hacer dos llamadas, dos llamadas, por favor, para dos padres. Puede ser una esposa para que se lo regale a su esposo. A su esposo, claro. Claro. Para que vaya con nosotros. Que nos llame un hombre para que vaya con su esposa. Claro, con su dama, claro. Con su dama. Nosotros le vamos a regalar, tú y yo nos arreglamos. Yo no sé, voy a caer presa. Lo haga lo que tú quieras. Pero aquí está el sujeto que picó muchos dólares. Que no se ha... Que hace muchos dólares y tú no me has pasado el informe, mi amor. Tú eso está ahí. Yo soy la caminita, ese cuerpo. Tú eso está ahí. Guillermo picó. Ya, mira. No te sé. Tú sabes que yo me mantengo. Yo soy un tipo que se mantiene haciendo su diligencia. Yo lo que pare trabajando. Yo ni duermo, muchacho. Pero tú por él te estás buscando el guillado. No, porque yo tengo 13 años aquí arriba. Sí, pero sin público, abogado. No, tú sabes que yo nunca... Y no digas que soy en los cuartos, digas, digas, digas. No, eso no es el manejo mío. ¿Cómo es la vaina que se baila? Dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tú baila, dime. Tú baila. Tú baila, tú baila. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Yo... ¿En serio? ¿Cómo es la vaina que tú tienes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vaina? Es que esa chelcha... Es una chelcha que yo hago. El máster, el tumba es ya máster. El máster, el máster tumba. Pero tira bomba. Tú sabes que yo, por ejemplo, eso es una vaina que yo tengo. Yo tengo mi estudio en mi casa de grabación y cuando yo entro ahí, me programo. Después de terminar de ver algún tema, me voy en esa chelcha para curar con los tigres porque yo no soy... Yo no soy un youtuber de esos porque yo no soy... Yo no soy un payaso de redes. Porque yo la gente le... ¿Quién no me conoce a mí hace mucho tiempo? ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que uno para curándose y los tigres se quillan porque si él acaba la bala, yo no estoy en un live por ahí para adelante. Yo no estoy en un live por ahí para adelante. Aguante. Aguante. El que no aguante que se quille. A toda tu gente de Israel que no está viendo que desde que yo aparecí en tu vida, tú eres un hombre totalmente cambiado. No, y lo admito. ¡Ay, lo vas a admitir! Lo admito, es verdad. Es verdad, oíste. No, en serio, en serio. Así es. Hace como cuatro años y pico que yo cumple años. Lo que pasa es que uno vende sueños y sigue derecho. Y no va a cumplir más. Explícale a la gente qué ha sido nuestra experiencia. Mucha gente ha pensado que todo esto es una mentira. La situación que entre yo y el sujeto pasó por un asunto de un tema de... Me desgranó, me desgranó mi bola. Y me la comí con yuca. ¡Ay, ya! Pero, pero... Pero me dio, me dio, me dio, me dio. La ayude, me dio, me dio. Porque tú sabes que la gente... La gente tiene a uno como... Para llevarte suave. La gente, en realidad, la gente tiene a uno como que unos locos. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo de loco no tengo nada. Yo soy de los... Yo soy de los más inteligentes en esta área. Y manejando la comunicación, en lo que hay entrevistas, etcétera, yo... ¿Tú sabes manejarte? No, no, soy el mejor porque yo no cojo presión. Y yo, yo me voy a lo que tú digas. Tú me dijiste de esto y yo me quise quedar callado. Brillate tú. Ahora, si yo disparo, tú sabes que te voy a quedar callado. Si te pusiste mal, le vas a dar con todo. Normal. Porque en los medios de comunicación hay un... Hay un sinnúmero de... De locabieja ahora mismo. Comunicando. Comunicando que no se orientan ni con una biografía del artista. ¿Cuántos años tiene este tipo? Para que se dedique. Ah, no. Ahora, tú me perdonas. Tú me contagiaste. Mencionaste. No, no. Yo no corro ahí. Mencionaste. No, no. Mencionaste ahí. Este es un programa específico. Y aquí... Pero ponte la cuestión y mencionaste. No. Tú sabes que yo soy... Yo soy más rula y de ahí. Lo que pasa es que yo veo, yo digo a Chao. Por eso cuando voy a un programa, lo primero que le digo es... Eh, director Gaca. ¿Quién es que me va a presentar? Para ver qué es lo que es. Entonces la gente nueva, digo... Yo entro así sin presentarme mejor. Si no eres tú. ¿Porque no eres la gente nueva? No. Porque si usted está orientado... Si usted quiere la oportunidad, usted tiene que orientarse. No voy a venir aquí a ser un artista. ¿De quién es el artista? Decirle que el nombre de otro, a otro artista. Claro. Porque entonces me va a tener que matar a mí mismo. ¿Tú me entiendes? Te van a tener que salir con un nombre diferente. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cuál es el último tema? Claro. ¿Con ustedes fulano de tal? Me patinaste. Entonces no salgo nunca. Oye, pero me patinaste. Oye, no tiene coco este. Oye, me patinaste. No, oye, no mareó. Dino tres nombres. Dino tres nombres. Dino tres nombres. Arranca, Cocolandia. No, porque en realidad yo no me manejo así. ¿Para que tú lo tiraste? No, pero es que yo no soy... Es que yo, por ejemplo, yo no soy... No prendas y no va a correr. Es que yo no soy comunicador. Ahora, si yo pongo un comunicador... Está bien. Se la había puesto en China todito. Porque yo la baila no la digo Rulani. Rulani, Rulani. Rulani, Rulani. Tú agarras con tu baile y dices la baila en el estudio. Entonces... No, no. Eso para yo curarme con lo que yo le digo. Bueno, pero nada. Lo que queremos dejar aquí... Que la gente sepa, señores. Que esto no fue una movie. Que esto fue una verdad lo que hubo. Después hubo un acercamiento entre él y yo. Y ahora ya tú sabes, mi amor. El amor. El amor llegó. El amor venció. Ay, mi madre. ¿Qué vamos a hacer con esto, Dios mío? Esto es muy fuerte. Y tú creas que yo salga vivo de este programa. Ay, Dios mío. Tú sabes que... ¿Tú sabes que...? Sujeto. ¿Usted ha visto ahí? Una delicia. Por eso, señores, queremos agradecer a Chip Souvenir, señores, que ha venido aquí para nosotros darle esta sorpresa maravillosa a este ser humano especial como es el sujeto. El sujeto ha entrado en una nueva forma de vida que nadie conocía. Y nosotros le estamos mostrando por aquí. Porque nosotros veíamos a este tipo, bien marapalabroso. No, no, no. ¿No es verdad? Bien marapalabroso. Un tipo, ya tú sabes, que no respeta a nadie. Y no hemos dado cuenta con todo esto... Un desacatado. Un desacatado. Que es un ser humano súper especial, amigo. Y eso es lo que la gente quiere conocer de ti. Por eso es que yo, señores, he cambiado la vida de este hombre para bien. No, 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 Bulto. Tú sabes que yo, por ejemplo, yo soy un tipo que yo aprendí a respetar para que me respeten. Claro. Yo no dejo que nadie me quiero ser porque hay gente que entiende que no, ese tipo un fuerte respeto. Digo, bárbaro, pero chequea lo que tú me dijiste primero y después vamos al mambo ahora. Claro. A mí no me interesa lo que nadie quiera pensar en mí. Así es. Así es, señores, profesor. Gracias a Chisú Venir, señores, que vino a poner esto bello. Y a nuestra gente de mini repostería, señores. De verdad que muchas gracias y se lo agradecemos de todo corazón para hacer de este cumpleaños, señores, que estamos compartiendo con todos ustedes juntos a mi amigo, señores, de su amada. Ay, ay, ay. Así es. La dura. La dura. Chabeli. Chabeli, cualquier cosa me llama. Chabeli, ¿cuándo tomaba montar una vaina de esa rula? No, espérate. Tú sabes que Chabeli es de la poca persona que yo respeto. Sí. Porque Chabeli y yo de Granado me daba su espacio con mi grupo. Sí, siempre. No bultos ni paquetes. Así es, la solidaridad. Hablaba Chabeli conmigo el tema de la solidaridad que en los medios no hay. No sé si. Porque la gente lo que dice es cuánto hay para mí. ¿Tú crees que te diga brevemente una cosa? Oye, el tiempo de televisión es corto. Sí, muy corto también. Pero te voy a decir algo y tú me lo puedes corroborar. Cuando nosotros pusimos el programa, vinimos a romper. Aquí hay un muchacho que trabajaba allá en el canal. Vinimos a romper con eso, de que no presentaban a fulano. Nosotros presentábamos a todo el mundo. Rulais, sí. Le daban la oportunidad a todo el mundo. Ahí fue sujeto uno de los primeros programas que fue. Muchísima gente que están pegados con ese nombre. Fueron ahí. Entonces, ¿sabe qué sucede? Que eso a otra gente del negocio le molesta. Porque lo quiere canalizar. Así es, señores. Pero vamos ahora a hacer el concurso porque hay una sorpresa para el amigo y sujeto. Así es. Vamos a ver, señores, las dos llamadas. Dos padres. Y le vamos a regalar la boleta para que lleve a su amada, señores. Porque estamos en el Día de los Padres. Y nosotros queremos que ellos vayan. Diga usted que cuando se digan. ¿Pero tú no vas con el sujeto? Claro, lindo. Ahí vamos a estar, señores. Nosotros ahí bailando. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es el sujeto? ¿Cómo que se baila? Ahora, 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 ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mami te voy a llevar tú. Sí, sí, sí. Se echaste tu agua, mami. Ven, mami. Oye. Mira acá, ¿vena que ella? Este programa, este programa es de la madre. Bueno, se caben las dos llamadas y tres para nuestra gente de Instagram. Tres... Señores, yo la voy acá. Tenemos las dos llamadas. Buenos días. ¿Quién me llama y de dónde? Buenos días. Una dama. ¿Con quién tenemos el honor? Con Rosemary García. Doña Rosemary, usted va a llamar a su marido. ¿Me imagino que sí? A mi esposo, Julio César Aguasivas. Ay, Dios mío. Con nombre apellido. Dios, su santísimo. Llévatela. Oye, 16 años de casada con él. Oye. Ajá. Diga, diga. Estoy de suerte porque cumplo año hoy y lo voy a llevar. Vamos a celebrar doble mi cumpleaños. ¡Ya! ¡Qué chulo! Tienen que gozar. Tienen que gozar hoy. Así es, señora. Repítanos. Anótame. ¿Quién está anotando, por favor, para que nos anoten? Amén. Amén. De nuevo, señores, y felicidades para ella también. Ah, pero mira. Ahí está. Cumpleaños contigo. Estamos a ti, Bonobulto. Así es, señora. Repita su nombre y el nombre de su esposo rápidamente porque nos vamos con la segunda llamada. Así mismo, 19 de julio. Así es su nombre, mi querida. Rosemary García. Doña Rosemary García, anótelo ahí, déle su número de teléfono, el máster. Y vamos con la segunda llamada, señores, porque le vamos a dejar aquí en el canal. Pedimos, por favor, que la recojan. Sí, sí. Porque es un dinero que estoy pagando yo, entonces, si usted me hacen pagar un asunto, voy a perder el dinero yo y usted va a perder de darse ese fiestón con la mujer de Anillo Pacuando. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana, ¿qué hora es? Guasón Brazobán, Johnny Ventura y Gillo Saranda a partir de las nueve de la noche en el Lina. Ah, pero o sea, a ver, hizo su diligencia, mi amor. Ella hizo su diligencia, mi amor, con la Anillo Pacuando. La puso, la puso. Así es, queremos la otra llamada, señores, de otra mujer o otro señor, y le vamos a mandar sus dos boletas para que usted vaya con su esposo o con su esposa a disfrutar el día de los padres, señores. Así es que... Los padres por adelantado. Vamos a ver nuestra gente de Instagram. A ver quién tenemos en Instagram. Vamos, mi querido. Tenemos la otra llamada. Ve buscándome la gente de Instagram, Liz. Para su... Buenas. Buenas. Hello. ¿Quién me habla y de dónde? Tora, no te me... Oye, no te me voy a escapar nunca, Faña. Oye, Faña de este lado. Faña, pero tú eres el diablo. Faña, pero Faña porque me llamó que quería ir a su fiesta. Míralo ahí. Espérate, déjame hablar. Álvaro del cuadrito. Eso es esto. Que de lo mío, de lo mío, de lo mío. Lo mío. Eso es esto. Oye. Yo soy... Oye, soy la hoja de ahí de Manhattan. El tío de Memo, el barbero. Ey. Coro del lápiz. Es mío, se pega. De esto Jami. ¿Te llega? Es mío, es mío. Ya. Eh... Yo quiero que tú me mandes tu... Oye, dile a la tora que te dé mi Instagram. Pa' que nos comuniquemos, pa' que tú vas a que lo que conmigo. Oye. Somos, oye. Somos para la infancia. Lo que va a pasar es que... Los códigos. No alejamos, Iván. Y no te vas a acordar, pero... Dale, que estamos activos. Dale. Haz tu diligencia. Así es, pero sigue el sujeto. Sujeto 01, ¿no? Sujeto 01. Sujeto 01. Ahí tú le escribes. El cuadrito, mami. El cuadrito, mami. El cuadrito. Entonces tenemos... Responder a España. Ya nos quedan tres boletas. Nos quedan tres boletas para Instagram. Así que, señores, vamos a escribir para que usted se gane, para que mañana esté con nosotros en la fiesta Padre por Adelantado. Recuerden, o a su brazo van, y yo solando, y una aventura. Así es, ¿quién tenemos ahí, mi querida Liz? Mira, Chabeli. Ángel Sosa. Ángel Sosa, kilómetro 12. ¿Y qué de esa vaina? A la nueve, dale. Dime el Instagram de él. Ángel Sosa. Ángel Sosa. ¿Quién más? ¿Quién más? Ángel Sosa. ¿Quién más? Ángel Sosa. ¿Quién más? La Gatita Negra. La Gatita Negra, señores, también va para la fiesta con Chabeli mañana, señores. Mañana. ¿Dónde va a ser la fiesta? Explíquenle. En el Hotel Lina. Salón La Mancha del Hotel Lina. A partir de las nueve de la noche. Puede llamar ahora mismo a la oficina. Así es. Dos caras de Grullón. Dos caras de Grullón. Dos caras de Grullón. Se sacó su boleta, se la vamos a dejar aquí. Venga a buscarla, porque vuelvo y le repito, esto no es un intercambio. No, no, no. Esto he comprado con mi cuarto. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy clara. Eso es verdad. No, si quieren roncar, yo hago mi diligencia. Enchalando. No, 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 porque es una actividad demasiado bacana. Y hay parejas que están abatidas, que no tienen cómo se pelea. Entonces, hay que pagar los billes de la casa. Entonces, con esa taquillita, usted nada más paga su Uber. Este programa es tuyo. Si está desgranado. Dime, mi amor, dime. Mi madre. ¿Qué tú opinas de lo de Omega? ¿Le cuentas para afuera o no? Omega es mi hermano. No, pero no me cague. Dime que tú opinas. ¿Le cuentas para afuera? No, no, no. Omega es mi hermano. Y yo no comparto ningún tipo de nada de lo que está pasando con él ahora mismo. ¿Por qué? Porque ese proceso lo conozco yo en lleno. Ok. Porque yo he estado ahí. Entonces, es lo que yo he dicho. Quizá la gente no me va hablando mucho de eso, porque eso es lo que es calentar. Lo he hablado mucho de eso. ¿Pero el cable para afuera? ¿Le sale? Claro que sí. Le sale porque estoy solo para afuera. Ya hay que, Jenny, yo voy a hablar con Jenny. Jenny es mi amiga. Es una mujer muy correcta. Digo yo, digo yo, no sé. Muy correcta. No, no, tú sabes que Omega dijo su vaina. Oye, ella que ella acabando con Jenny. Tú sabes que Omega dijo su vaina en un momento de ira, pero él, esa mujer tiene que entender y saber que nosotros no somos delincuentes, que nosotros lo que somos es altitas. Como quieran ver, pero nosotros no andamos atracando y haciendo daño. Ahora bien, las mujeres tienen que hacer su diligencia y buscar su liga, porque ya no estamos para eso. Es verdad, si no estamos para eso, señores. Así que, dime, ¿cuándo el ferry? El ferry. Cuando ustedes quieran. Señores, vamos a hacer un junta en el ferry. ¿Qué tú crees? Un junta en el ferry. Un junta en el ferry. Claro, como debe ser. Tú te imaginas la bola mía y tuya en el ferry. Ahí, 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 en Altamar. Amor en Altamar. Amor en Altamar. Ese vaso no se va a poder aguantar, sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, sí. Ahí, 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 ahí. Sujeto, yo soy de Fantino, donde es Ana Carolina, mi amor. ¿Tú eres de Fantino? Sí, donde es Ana Carolina. ¿Tú eres de Fantino? Así es, así es. Yo soy de Fantino, mi amor. Eso vamos a hacer de Fantino y pregúntale a Ana Carolina. Ay, mi madre. A Ana Carolina pregúntale que eso vamos a hacer de Fantino. ¿Qué es lo que es, Tora? ¿Qué es lo que es? ¿A qué es lo que tú estás hablando? Me tienen ningún mensaje, amigo. Señores, usted sabe que este es el cumpleaños del sujeto. Mensaje. Y nosotros, antes de irnos al mensaje, dice que gracias a Chisúvenir, señores, y gracias a Nini Repostería, estamos aquí. Y gracias a Gasoline por ponerlo a beber como debe de ser. Estamos roncando mucho. Algo bien bueno, señores. Así que vámonos al mensaje que le mandan al sujeto, señores. ¿Ya tú quieres...? Ay, ya está comiendo, señores. Vamos a ver este mensaje que le mandan al sujeto. Vamos a ver quién es. Mucho feliz día de tu cumpleaños, tu cumpleaños, mamá. Te quiero mucho, bye. Ay, yo la bendiga. Ay, estoy derretida. Vamos a ponerlo de nuevo, señores, su hija. Oye, de verdad quiero decir algo. Yo te la bendiga. Sujeto, tía, ¿tú sabes por qué te he cogido más cariño y más amor? Porque yo sé que tú eres un buen padre. Y de verdad que me has robado el corazón con tu hija y tu forma de cambiar. Porque cambiaste, mi amor. Para bien. Para bien. Así es, señores. Que vamos a volver ese mensajito para que él lo escuche mejor. Yo soy delicado. Tú seras bucólicas, muchas. Hola papi. Te quiero mucho. Feliz día de tu cumpleaños, tu cumpleaños más. Te quiero mucho, bye. Mua. A ver, amiga. Es río, le doy. La cura de que tú no seas que la hija mía tiene una vergüenza que ya no tiene más. Bueno, pero vamos a ver, vamos aquí. Vamos aquí, señores. Vamos aquí. Van haciendo. Vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer, Lee? Ven, Lee, que tú eres la encargada de tu negocio. A lo que están haciendo cocote con mi vaina. Un patelito, una vaina, un microchito. Pero no pongan muchas manos, qué metido. Un patelito, una vaina. Y después de ahí. Gracias. Adivina postería, señores, porque mire qué hermosura. Ven, mi amor, ven para la foto. Ven, ven, ven para la foto. Vamos, vamos a cantarle, señores. Yo cumplí el año el año pasado. Porque te consideramos como el regalo mejor. Toma mi abrazo, tu novia soy. Y mucha felicidad. Mira, necesito, necesito. Que en el vaina, vaina, ferry. Sí. En el ferry me ponga bacano. Porque allá me voy a desacatar de verdad. Ay, 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 ay. Es un público heavy. No, tú sabes, yo le voy a dar la gracia al equipo de La Tora. A mi hermana y amiga y querida de La Tora por siempre distinguirme de allá para acá. ¿Tú me entiendes? Que Dios me le bendiga su programa. Demasiado bacano. Tienen su armonía bien chévere. Son intensos, como este loquísimo. Mi hermana y mi amiga Chabeli. Me siento chévere de volver a ver a Chabeli. Y tú sabes siempre. No, tú sabes que tú eres mío. No, estamos activos. Prepárenme mi par de cajas, que yo no cojo cotorra. Para llevar allá. Nada, pues tú sabes que yo no ando adivinando. No me guste y frega con eso. Así es, señores. Este tipo está bien. Gracias, Gasoline. Gracias a Repostería Lini, señores.